Y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia ya inició la correría por los 16 municipios con el fin de impulsar la campaña por el sí del plebiscito por la paz. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia anunció que iniciará un recorrido por todos los municipios del departamento para impulsar el sí en el plebiscito. Según el dirigente gremial, el fin del conflicto con las FARC beneficiará al sector. Es un compromiso que la Cámara de Comercio adquiere con los comerciantes de nuestro departamento y de hecho voy a ir con algunos funcionarios de la Cámara a los 15 municipios restantes a decirle a los comerciantes por qué la Cámara de Comercio está apoyando el sí, por qué debemos votar por el sí y por supuesto decirles a ellos que vamos a trabajar de la mano con cada uno de ellos. Juan Carlos Rojas Torres manifestó que la consolidación de los acuerdos y la inversión del gobierno nacional permitirá un mejor futuro para los comerciantes. Es decirle a los comerciantes que si los señores de la FARC cumplen con los acuerdos de La Habana es en beneficio para nuestro departamento, pero también hay que exigirle al gobierno nacional que la inversión tiene que estar centrada en el departamento del Caquetá, que es uno de los departamentos que más ha vivido este proceso de reconciliación que viene desarrollándose desde el momento de que se iniciaron los diálogos y por supuesto también es el departamento más golpeado por la violencia, no solamente por los grupos guerrilleros sino por la delincuencia común, por los paramilitares. El presidente ejecutivo de la entidad gremial señaló que en cada uno de los encuentros dará a conocer los avances en la economía que traerá la paz para la región. Pues van a poder ejercer mejor la actividad comercial, Juan Pablo, primero. Segundo, yo estoy encaminando los proyectos productivos por intermedio de los acuerdos que se van a realizar con la ayuda de Dios. ¿Cómo lo vamos a canalizar? Pues decirle al gobierno nacional, nosotros como Cámara de Comercio le apostamos al sí porque somos el sector más golpeado, el sector comercial, el sector de los ganaderos, los campesinos y por eso necesitamos la inversión en cada uno de los municipios para las personas que realmente lo están necesitando que son nuestros comerciantes. Rojas Torres dijo que la entidad gremial quiere jugar un papel importante en el posconflicto y buscará el beneficio para los comerciantes que fueron afectados durante años por el conflicto armado.